Muchas gracias Francis, Gerjan, Carolina y los demás muchachos, miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Pienso que no es prudente, quizás sea innecesario, quizás no, estoy casi convencido de que es innecesario. El ruido que se está produciendo en el Ministerio Público, producto del enfrentamiento entre dos funcionarios de importancia de esa institución. Uno es el Inspector General Juan Medina de los Santos, la otra es Rosalba Ramos, la Fiscal del Distrito Nacional. Ahí hay una surrapa, como dicen los viejos del campo nuestro, y es el hecho de la manera como llega Rosalba Ramos, conjuntamente con otro grupo del Ministerio Público, a la función que ella tiene hoy día. Un concurso interno que fue denunciado por unos periodistas, o por una periodista, creo que fue Edith Febles, que denunció el concurso diciendo que ya los que iban a ocupar los puestos estaban elegidos de antemano. Efectivamente, la lista que se publicó en la prensa antes de que eso sucediera coincidió en casi un 90%. ¿Estoy correcto? Creo que sí, casi un 90%. Por supuesto, la designación, y eso tiene que entenderlo la magistrada fiscal del distrito, su designación, igual que la designación de otros ministerios públicos, incluyendo el de Santiago, y la de aquí también, y la licenciada Marley Rodríguez, independientemente del desempeño que hayan tenido, pero en su momento esa designación fue criticada, esa designación fue tenida como no válida, como no santum. ¿Por qué? Porque la gente entendió que lo colocaron ahí. Sí. Cuando uno conoce la actividad que realizó en la Procuraduría General de la República, Yanalain Rodríguez, indudablemente que se da cuenta de que fue uno de los procuradores que más daño le ha hecho a la institución como institución. Le ha hecho a la institución institucionalmente hablando. Es decir, pueden ser los actores válidos porque eran fiscales. No, no, claro. Pero el procedimiento no fue correcto. Exactamente. Y además, y hay una cosa, Yanalain dañó la institucionalidad de la Procuraduría de arriba abajo y eso tiene que admitirlo no solamente Smiley Rodríguez, no solamente Rosalba Ramos, no solamente, sino todo el que conoce el Ministerio Público por dentro. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo vine de la capital, de la Escuela del Ministerio Público, a ocupar interinamente, después de la fe de Quirinito, y yo vine a ocupar la Procuraduría durante tres meses porque me lo pidió Juan Amado Sedano Santana, que es mi hermano. Le dije, mire, magistrado, váyase para allá y resuelva eso porque no hay nadie que uno pueda confiar. Bueno, está bien. Y cogí y asumí. Tres meses nada más. Duré un año porque me planteé si no estuviera ahí todavía. Pero bueno, la cuestión es que en ese año yo no pude ver al Procurador General de la República. ¿Cómo así? Porque yo llamé. ¿No era Procurador General de la Corte? Yo llamaba o pedía una cita y me salía un señor de apellido Canó, que era el jefe de gabinete. Yo no sabía que eso existía, pero bueno, me dijeron que ese era su cargo. Y está aún ahí todavía. Jefe de gabinete. ¿Eh? ¿Después que salió Jean Alain? ¿Aún está ahí? No, no, no. Creo que no existía. Ok. Esa gente lo trajo él del CIRD, un grupo que trajo del CIRD, gente que ocuparon funciones inexistentes en el organigrama de la Procuraduría, pero que además ganaban mejor sueldo que un Procurador General de Corte, que no tiene en el organigrama de la institución, no tiene más nadie por encima que no sea el Consejo Superior del Ministerio Público y por supuesto el Procurador que es el Presidente del Consejo. O sea, estamos hablando de que un funcionario de la categoría de un Procurador... Eso era como de quinta categoría, el Sedano. Sedano, aún siendo director del gabinete. No, no, Sedano, no, era Canó. Canó. Canó, era de quinta categoría. Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Pero, yo llamaba o pedía una cita y yo tenía que decirle a él para qué yo quería ver al Procurador, cuáles eran los temas que yo iba a tratar con él, pero eso es algo privado entre el Procurador y yo porque es parte de mi función y hay muchas cosas que yo no tengo por qué divulgar que tengo que hablar en el Procurador. Bueno, ese es el procedimiento, magistrado. Digo, bueno, está bien, yo te llamo para darte la información. Nunca lo llamé. Oye, eso. ¿No quieren que yo hable con él? Pues no hablo, punto, sencillamente. Pero bueno, en este momento no le conviene al Ministerio Público ese ruido por el tema de que el Ministerio Público está asumiendo muchas cosas, sobre todo en el tema de la persecución de la corrupción. Cualquier pifia, cualquier brechita que se deje en ese pleito entre Rosalba Ramos... Distrae. No solamente que distrae. Y desvirtúa en la lucha y la calidad moral ante el pueblo. Exactamente. Usted me está entendiendo, caballero. Eso es lo que yo veo mal. Es lo de... Un consejo que le está dando. Claro. Rosalba sabe que ella incluso dijo, cuando el Procurador se enfrentó con doña Miriam, porque ahí hay también un dolorcito, cuando el Procurador anterior se enfrentó con doña Miriam, Rosalba fue una de las fiscales que incluso yo lo vi mal, porque ella sabía que eso era un asunto político. Claro. Y como el Ministerio Público no debió de meterse en ese disparate. Teniendo la capacidad de trabajo y de conocimiento del Ministerio Público, justificar un acto de esa naturaleza en un escenario donde se dio que nada tenía que ver. Hoy Rosalba, que había dicho en ese momento, bueno, los funcionarios públicos estamos a la... Estamos sometidos, estamos expuestos al escarceo, a la investigación. Ahora está diciendo, eso no es persecución ni tampoco es, ¿cómo fue que ella dijo? Algo contra la mujer. Como persecución, ¿verdad? Ahora dice que sí, que lo de ella lo es. Un acoso. Un acoso, exacto. No, no. El inspector tiene todo el derecho de investigar a cualquier Ministerio Público. Lo que debe hacerlo es con criterio y con respeto. Y es precisamente Rosalba Ramos la que antes de enviar una comunicación exigiendo respeto y consideración, la envía primero al listín diario. Primero se la envía al listín diario, que es una falta de respeto de ella. Ah, pues entonces ya no. Claro, el pleito lo abrió ella. Ella manda la comunicación al listín diario y entonces luego la manda a la Procuraduría. Como ella puso en mano de los medios, entonces Juan Medina le respondió por los medios. Yo pienso que él actuó en cierto modo correctamente. Ahora, ¿qué tiene que hacer doña Miriam? Mire, doña Miriam. Mire, doña Miriam, yo duré 24, casi 25 años en el Ministerio Público y comencé de desfiscalizador en Arenoso y en Castillo. O sea, comencé de abajo, de abajo, de abajo. Y no llegué a Procuraduría General de la República porque yo no cabildeo. Ni ando pidiéndole favore a nadie. Si no, yo hubiese sido el Procuraduría General de la República en algún momento. Le voy a dar este consejo. Jálele las orejas y lo moño. A uno las orejas y a otro lo moño. Y siéntelo. Ese pleito hay que dejarlo. Que se tome la decisión que se vaya a tomar a favor o en contra de Rosalba. Pero ese pleito hay que dejarlo porque el Ministerio Público no puede estar sometido a esa presión mediática que tiene por los casos que lleva. Y también un pleito adentro porque se va a distraer y va a pasar lo que dijo Francia hace un momento. Van a aprovechar cualquier brechita para caerle arriba los enemigos que tienen muchos enemigos en este momento. Y los que están ahí presos preventivamente con el caso Coral. Pero hay gente que plantea que para hacerle daño a Miriam. ¿El qué? El comportamiento y lo que se está dando alrededor de ella para desacreditar la gestión de Miriam. En el sentido de que... Pero ella puede pararla. Ella puede pararla. Claro. Bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, amado José Rosa. Vamos nosotros entonces, luego de su comentario, a conectar con los WhatsApp. Vamos a leer la pregunta del día, muchachos, para poner a la gente en contexto de que hemos estado tratando.